Tengo la ulti Me salgo porque no me fío, vale Perfecto, los dejan cerrados Vale, estas son las runas más utilizadas Con Jarvan en venta actual, precisión, conquistador, triunfo Leyenda, celeridad, golpe de gracia Y en dominación, impacto súbito, cazador implacable Y en esta pequeña velocidad de ataque, fuerza atable Y armadura, vamos a ver que tal chicos, flash y Smite, evidentemente, es arte guapo Que pasa gente, a ver, aquí estamos con Jarvan jungla Vamos a ver que tal chicos, os dejo las runas al principio Del vídeo y en la descripción Y pues nada, estamos ahí jugando con subs Vamos a ver que tal, voy a empezar en el red Porque le he dicho a Jax Que voy a gankearle Porque es una karma top, a lo mejor entre mi A y mi Q A lo mejor la matamos Así que no puse mucho Jax, a ver si podemos hacer algo Le he dicho a los de bot que me guarden Al minuto 1.20 El blue, por si me lo intenta robar Que es probable Vas a hacer un baile aquí Nos subimos al nivel 1 La E, vale, para dar la velocidad de ataque Al equipo Pero se maximiza la Q, vale Tan, 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 tan Diana, que haces aquí, vas a perder min Vale Ahí está, he dejado que banque Jax, más que nada por el tema de su E Oh, voy contra una karma Claro, si por eso te he dicho de rankear Por eso una karma y quieras que no A lo mejor, con suerte A nivel 1 Tengo el red, eh Vamos a full, eh Vamos Go A por ella Va a hacer el flash Vale, ya está Vale Worth Worth it Good job Vale Primer rank Buen trabajo chicos Vas a pulsar esto Uy, coño Esa cumbia Se me ha ido Muy probable que me intenta robar ahora El blue Jungle anime es Udyr Udyr ha visto que ahora estoy Estoy por gankear otra vez ¿Cómo lo ves? ¿Vamos? Va, va, va Voy, eh Vamos Va, que putada, tío Llegas a subir al nivel 2 Y se lo hacíamos Ok No, ya no puedo, ya no puedo Sería perder mucho tiempo Necesito farmear también Es que sí, nivel 2, tío Es que sí Este gankeo no sale bien Bueno, va, te gankeo Pero yo no lo veo, Diana Voy, eh Go, go Métete ya, métete ya Diana Este, al menos A ver, le más va hasta el flash Lo único es que soy nivel 2 Y Udyr ahora Estaré diciendo Hostias Este puto va al blue Porque me habrá visto Solo con el red Ahí está la EQ Para elevar A un enemigo Lo mejor es que te ha matado ahora, tío En serio Loco Ay, Dios Oh, my God Vale, puedo ir a bot, eh Voy a bot Va, que ahí se ha salido No, ya no Udyr está sin vida Udyr está sin vida Vale Gasto el flash Gasto el flash Por si La guaja que puse a la karma Estoy por intentar Pillar a Udyr Oh, estaba vaqueando No jodas, tío Si lo sé Me metí a full Creí que me había visto Como se ha echado justo para atrás Digo, uh Me ha visto Bueno Fuck Pero bueno, está bien Me gustaría irme a base El Drake sale en 39 Si me hago el sapo y me piro Uso el smile Háztelo tú Si ves que es odio Vale, me piro a base Me pillo esto Me pillo esto En vez de las botas Y me pillo dos pink Siempre que podáis Pilla dos pink Chicos, ya sabéis Consejos Vale, Sena está allí Carmen Tor Ten cuidado Lux Con ir tan a full Que no aguantas una mierda Vale, Udyr está Vale, vale Me hago el Drake Yo solo, yo creo Vale, tú mantén a Udyr Ahí ocupa Me voy a hacer el Drake Yo creo que puedo solo Si, porque Udyr se va a quedar Voy a poner un pink Vale, no lo tiene guardado Perfecto Vamos a guardar aquí Por si acaso Y me hago el Drake Solo me lo veo doble Para un escudito Aunque sea una mierda Pero algo es algo Hostia, pues no aguanto Madre, tú Si metes Voy a tener que usar el mail antes O sea, no me gusta Vale Vale, ya está el Drake hecho Por si Voy a mid Bueno, no tengo mucha vida Nada, vamos a mid o qué Buah, no tienes vida tú No, no, no Diana, ten cuidado Hostia, Diana Te defiendo a mid Hija de puta Es que recoge súper rápido el alma Con un básico Q En cero coma Udyr me puede estar esperando Hay que tener cuidado Me ha visto en mid Poca vida Vale, me ha robado el red Sí, hijo de puta Ah, no, es verdad Coño, que aún no ha salido Creí que ya había salido Ya, digo Hostia, no me jodas tú No lo ha robado Esto es un poco arriesgado Porque si viene Puede estar jodido Así que lo meto en hierbas Al red Por si aparece Udyr Que no me fío un puto pelo Vale, a ver Vale, perfecto Vale, entonces me estás pusheando Lo mejor es que te suba Udyr A lo mejor Me quedo por la zona Es probable Que te vaya a subir ¿Ves? Te lo he dicho Estoy yendo, eh Jax Entro por línea Vale, bueno A tomar por culo ¿Ves? Te lo he dicho Es que estaba clarísima Has puso a la línea El jungle enemigo Te va a banquear Vale, perfecto Vale, está bien Yo me piro Vale Tú no tienes el blue Yo tampoco Así que Udyr no se lo hizo Porque a lo mejor Este es su blue Pues si apareció mi red Estará su blue ¿Ves? Vale, hay que tener cuidado aquí Vas a hacer una cosa Así, ayúdame Vente si quieres Bueno No, no hace falta Vale, mira Está aquí Buah, está la mierda Está la puta mierda ya Olvídate Está muy mal Esta Udyr ya Le hemos jodido demasiado Tengo la ultima Voy, voy, voy Voy, eh Vale, buena Vale, buenísima Buenísima, chicos Muy buena Está muy bien Vale El heraldo está up, eh ¿No lo hacemos? Oh, mira Karma Voy a apoyar Karma, eh Jax Vamos, eh Que si la matamos ya Sí que se va la mierda Nah, pues heraldo Heraldo Si te vienes Diana Diana, vente Corre, corre Va, hay un ping No Voy a poner aquí otro Voy, voy, voy Voy, voy Ayuda aquí Si puedes Jax Porque como venga El mierdas De Udyr Deja que me pegue Yo tengo el spot Va Vale, perfecto Encima un heraldo Baja De algún Porcarro Sur Su vecena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Bah, que mierda Le llegas a pillar Vale, mira Mira la cena Como dios a mierda Tío Espera Te tengo la en 3, 2, 1 Nah, nah Déjale, déjale Déjale Déjala Así está bien Ha gastado flash Vale, a ver Tengo el heraldo Pero me hace Le picharrío Mierda Te está Cunteriando Mucho De Ya está aquí El cabrón Me ha robado El bloc Como le se lo robo Yo Cuño Pero avisad Hostia Va a poner Miss Fortune Miss Fortune Buah Que mierda Ya se va a salvar Vale, perfecto Good job Salió worth Salió worth Ahora me hago el bicho arriba Que me estaba haciendo Tengo heraldo Lo puedo tirar en bot Tengo ulti además Voy a hacer una cosa Vale, tiro heraldo Pushar a full Tiro ulti Y pillo a esta Y me salgo con Pushar 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 Vas a ir Oh, pues no Le tiro a la ulti Ya está Ya sabéis el combo Vale, chicos Tiréis la ulti Le dejéis encerró Y os salís con la I Y con la Q Vale Mira, mira Udyf Ay, que viene Hijo de puta Podemos entrar Uh, viene Senna No, con las cojones Que no se diga No, corre, corre Está bien Te has quedado tú El doble buffo Así que worth Pues nada Está bien Me tiene que ir la base Así que Te he guardado tu red Para que no te lo vuelvan a robar Me parece bien Voy a pillar las botas Mejor Me ha deje batería a fuego Necesita más la de tenacidad Me voy a pillar resistencia mágica Una por Senna Otra por Karma Y otra porque tiene mucho CC Y estas botas dan tenacidad Que es bueno contra todo tipo de stun Ralentizaciones Y otras esas mierdas Así que me va a venir bastante bien Dragon 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 Vete Da visión si puedes Ven a Que la va a robar Voy a bot ahora Vale va Voy directo a bot Voy eh Vamos a bot Chicos bot Go 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 Voy por la Va a hacer el look que me de tu Ha hecho flash hijo de puta Uff que mal que mal Ahí lo he hecho un poco mal eh Lo podía haber hecho mucho mejor pero bueno Lo he hecho yo bastante mal Vas a romper la torre y luego Drake Vale, Udyr está en top, sí. Me gustaría romper la torre. Ya, se va a intentar hacer el red, yo creo, sí, es muy probable. Vas a hacerse el Drake, Diana, que me robe el red, es mucho más worth hacerse un Drake. Lo voy a encontrar ahí en el red, yo sí lo voy a matar, lo voy a meter. Uh, ten cuidado Lux con pasar por ahí. Bueno, al final Udyr, tío, Acero es el bicho río y nos hacemos el Drake mientras. Da igual, da igual, sacala el Drake, somos cuatro. Cuidado, Udyr va para allá, Udyr va para allá. Eh, Acero, el Drake, el Drake, el Drake, el Drake, joder. Era de darle al Drake al momento, tíos. Vale, ya está, ya está, ya está. Bueno, vámonos. Bueno, tengo ulti, eh. Se la tiro a esta, eh. Ven. Vale, ya está. Por fin. Voy, eh. Yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Aunque no tengo mana, putada. Dale a la horn. Vas a. Hostia. Madre, tú. Si mete el horn, eh. Hostia, puta lo que mete, loco. No creí que fuera a meter tanto, siendo supportive. Vale, me piro. Y, chicos, muy buena partida. Llevamos dos Drake. Todos los... Nos hicimos un heraldo. Objetivo, chicos. Objetivos. Vale. Vamos a piarnos el guard rojo. Lente del oráculo. Un pink, siempre. Igual la línea en la que vayáis, chicos. Y ya sabéis, para los que me estoy viendo desde el directo, os podéis suscribir a mi canal de Twitch de manera gratuita. En la descripción tenéis los pasos a seguir. Para así recibir un regalito bei de Face. Vale, Udyr se ha hecho su blue. Por lo que no se habrá hecho su red. Pero me la sudo porque me voy a hacer el blue. Porque él tiene el timing de mi blue. Así que... Me dio el blue a lo mejor. Ya se lo hizo el Udyr. No, mi blue sale ahora. Y... Él tiene el blue. Bueno, Jax también. Ah, vale. ¿Lo has matado? ¿Se lo tenía? Sí, lo he matado. Va, pues ya está. Voy a por su red. Voy a ver si me encuentro. Mira, está su red. Pueblo 10. Le estamos haciendo la puta vida imposible, tío. A tomar por culo el alcance de mi... Tiene mi habilidad. Hay un guarda guía. Me la suda. Oye, ¿tienes ese el heraldo? Sí, vamos ahora. Tengo ulti, eh. Le hago la de... La de meterme. Vale, me meto con la... Bah, se va para atrás. Tengo ulti, eh. Le hago la de... Va. No importa. Tenemos torre. No importa. Oh, no. Elor. 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 Torre. Vale, buena. Voy para top. Estoy subiendo, ¿vale, Jax? Aguanta. No. Ay, ay, ay. Viene por mi. Tengo la E. Voy a entrar. Tengo R. Espérame. Espérame, melón. No te metas si no estoy yo. Joder, ya te vale, cabrón. Tía, gasté TP. No, no. Sí la puedo. Sí la puedo. Voy con rabo. Voy con rabo. Ya, vale. Tengo la ulti. Me salgo porque no me fío, ¿vale? Perfecto. Les dejan cerrados. Por cierto. El puto Jarvan, tío. Puto Jarvan. Vamos a Arraldo. Mira. Udir, Udir. Viene Udir va a morir, eh. Espera, le pillo yo. No, no. Dejarme a mí. Dejarme a mí. ¿Ves? Es que le pillo antes que vosotros. Con la I, con la Q. Como salto a la pared, no me ve. Buah. El pobre Udir, tío. Ha muerto siete veces. Es que le he echado un contraler jungle al principio de la hostia, tío. Pobrecito. Ay, lo pilló Jax, hijo de puta. Voy a Mid ahora. Eh, Jax, tú, ahora que tienes el heraldo deberías de estar pulsando top. Y tirarlo. Yo estoy yendo también, así que la pillamos ahora. Yo sigo por aquí por si aparecen los de voto. Míralo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Hija de puta. Tengo la E. Cuidado. ¿Por qué soltaste un heraldo? Hala. Hala. Huala. 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 Vamos a pushar esto. No, as. La torre. Que tengo la E. Os doy velocidad de ataque. Tengo la ulti eh. Uf, un poco más y le llego con la ulti. Vale, el Drake sale ya, vamos al Drake Drake, chicos, dejarle el bot Lo único es en top, pero bueno, nos hacemos el Drake Es más worth, así que Uy, sin querer le di Se me ha olvidado tirar light Se me ha pirado la pinza, tío Voy le di a la Kutu Sin tener light Vale, en 2000 y pico Voy a hacer una cosa, antes de irme Voy a hacerme toda la jungla de bot y luego ya me piro Ya me compro un mazo con mierdas Y ahora la verdad es que está bastante roto el cabrón Está bastante, bastante bien Hay muchos juegos con Jarvan, el típico de Q ulti Pero el que más me gusta es el de la ulti Y luego la AQ para salirte tú y dejarles encerrados a todos Y tú te piras o atacas desde lejos Para mitigar el daño Voy a top Voy a por su blue Vamos a ver que esté por ahí Mira, lo estoy yendo a top, eh Jax, se lo hacemos, eh Jax, van a full ellos Espérate Voy a hacer como que no estoy Tiro ulti Y ahora la espillo Hijo de puta Es capaz de cortar De... Joderme la ulti Vale, perfecto Esa ultima Q... Hostia, hasta este vivo Karma Voy por Karma Me quedo por atrás Hijo de puta Ah, mira, tengo Asist De puta madre Creí que no me quedé con Asist Casi hago el flash Solo por quedarme con Asist Tú Hala, perfecto Work it Vale, el heraldo sale ya No, el varón sale ya Lo único es mi mana Su brufo no está a mierda Shit Ay, coño Es un guillento de arregla Vale, vámonos, chicos Vámonos, vámonos Va, sorrender Pues nada, chicos Yo creo que lo hemos hecho bastante bien Esta partida la subo Porque yo creo que Hemos jugado de puta madre En general Así que ya sabéis, chicos Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme la queja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente